hola hola mi nombre es camilo y sean bienvenidos a otro episodio de lecturas del bosque un podcast para quien busca buenas historias hoy día quería compartir una historia sobre la ternura de la vida sobre la amistad la familia la muerte y la resurrección a veces en apurado y repetitivo de la vida cotidiana cuando vemos a un niño no tenemos la capacidad de ver el mundo a través de él de reconocer en ese niño al niño que nosotros fuimos alguna vez de ver las cosas que pasan desde los ojos de ese niño y esto no sólo pasa en el día a día sino también cuando vemos algún niño en una película o historia somos a veces incapaces de ver en esos niños justamente lo que los hacen niños más allá de su tamaño o su aparente falta de entendimiento sobre el mundo real muchas veces vemos simplemente una personita chica a la que se le tiene que explicar las cosas pero no sé eso lo que son los niños ese a veces puede durar años puede durar décadas tal vez bueno yo creo que el librito sobre el que quiero hablar hoy mi planta de naranja lima es un libro que nos devuelve la capacidad de ver en los niños e incluso en nosotros mismos el infinito poder de la fantasía de la ternura y del amor mi planta de naranja lima es un libro autobiográfico escrito por josé mauro de vasconcelos un escritor brasilero que escribió otro libro bellísimo que se llama rociña micanoa entre paréntesis creo que el término más aceptado y usado del gentilicio para las personas nacidas en brasil es brasileño pero en bolivia usamos brasilero y después de consultar con la real academia española puedo confirmar que también es de una forma aceptada legal digamos de hablar bueno josé mauro de vasconcelos nació en una familia muy pobre de río de janeiro y como ellos no tenían los recursos para cuidarlo cuando todavía era niño lo mandaron a natal en el norte de brasil para que los críen sus tíos en el episodio anterior hablamos sobre el escritor mexicano juan rulfo y cómo tuvo que dedicarse a todo tipo de oficios en su vida bueno josé mauro de vasconcelos es otro de estos escritores que tuvo todo tipo de oficios fue estudiante de medicina entrenador de boxeo cargador de bananas pescador en el mar garzón en un local nocturno modelo para artistas y escultores profesor de primaria actor de teatro y quién sabe cuántas cosas más las malas lenguas cuentan de todo y su vida personal parece más fantasiosa que las de todas sus ficciones sus libros son de un lenguaje muy sencillo pero en esa simplicidad se ve reflejado un conocimiento inmenso sobre la vida y las personas que sólo viviendo mucho se puede alcanzar en el caso de mi planta de naranja lima nos cuenta la historia de cece un niño de cinco o seis años un niño de una familia muy pobre que lo único que quiere es ser niño ser feliz en la historia lo acompañamos en sus travesuras cotidianas algunas más graves que otras lo acompañamos en sus actos de ternura que es imposible que no nos abrían el corazón por ejemplo en los juegos que inventa para cuidar a su hermanito menor o en la amistad con su arbolito que da nombre al libro en los gestos de cariño con su padre desempleado por el que un día lustra zapatos para comprarle cigarros y alegrarle un poco o con su profesora por la que roba flores todas las mañanas para que no sea la única profesora sin regalos en su escritorio o con su hermano cuatro años mayor por el que se pelea contra cualquiera con tal de defenderlo lo acompañamos en su admiración por su incansable madre que mantiene a toda la familia y es imposible no preguntarse cuántas mujeres como esa hay en latinoamérica en el mundo pero también lo acompañamos y no con menos emoción en los brutales encuentros con las injusticias de la vida con las que se encuentra dolorosamente temprano en las que se enfrenta con la valentía de los más grandes héroes mitológicos en la que se ve reflejada la inmensa fortaleza de la que es capaz el ser humano y al mismo tiempo la alegría característica de los países latinoamericanos la historia de cece transcurre en un barrio de río de janeiro y en ella podemos ver detalles inconfundiblemente brasileros pero también es una historia universal porque es una historia sobre lo importante lo esencial eso que la zorra del principito nos enseñó que es invisible a los ojos aunque no seamos brasileros o no hayamos vivido en la pobreza todos hemos sido por lo menos un poco como cece indomables llenos de todo tipo de sueños llenos de bondad dueños de una sed interminable de cariño en fin todos hemos sido niños y aunque la vida no haya sido para nosotros tan dura como lo fue para cece creo que ser niño no es fácil para nadie y por lo menos en mi caso mientras más presto atención a mi alrededor mientras más cerca me toca convivir con la muerte me doy cuenta cada vez más de lo importante que es la etapa en la que somos niños de lo profundas que son las marcas que nos dejan esos años en las que las cosas buenas son las maravillas más grandes y las malas las tragedias más terribles que pudiesen pasar esa mezcla de maravillas y tragedias es lo que somos esas son las herramientas más esenciales que vamos a usar para vivir sobre ellas es que vamos a construir todas las otras habilidades o flaquezas que hacen de nosotros ser como somos en cada situación está medio confusa esa frase así que la voy a repetir es sobre nuestras primeras experiencias historias que construimos todas las otras habilidades o flaquezas que nos hacen ser lo que somos en cada situación que nos va tocando vivir ese reencuentro con nosotros mismos al que nos lleva cece hace que después de leer su historia no sea imposible mirar a nuestros hijos primos hermanos sobrinos o cualquier niño de la calle de otra forma con una empatía que parece nacer hace mucho tiempo cuando éramos capaces de sorprendernos de reír de jugar incluso de llorar como niños así que por el bien de los niños que viven a su alrededor voy a leerles un fragmento de la historia de cece para ver si se animan a leer o a releer mi planta de naranja lima 1 el descubridor de las cosas veníamos tomados de la mano sin apuro ninguno por la calle totoka venía enseñándome la vida y yo me sentía muy contento porque mi hermano mayor me llevaba de la mano enseñándome cosas pero enseñándome las cosas fuera de casa porque en casa y aprendía descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo claro que equivocándome y acababa siempre llevando unas palmadas hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba pero después descubrieron todo y vivían diciendo que yo era un malvado un diablo un gato vagabundo de mal pelo yo no quería saber nada de eso si no estuviera en la calle comenzaría a cantar cantar sí que era lindo totoka sabía hacer algo más aparte de cantar silbar pero por más que lo imitase no me salía nada él me dio ánimo diciendo que no importaba que todavía no tenía boca de soplador pero como yo no podía cantar por fuera comencé a cantar por dentro era raro pero luego era lindo y estaba recordando una música que cantaba mamá cuando yo era muy pequeñito ella se quedaba en la pileta con un trapo sujeto a la cabeza para resguardarse del sol llevaba un delantal que le cubría la barriga y se quedaba horas y horas metiendo la mano en el agua haciendo que el jabón se convirtiera en espuma después torcía la ropa e iba hasta la cuerda colgaba todo en ella y suspendía la caña hacía lo mismo con todas las ropas se ocupaba de lavar la ropa de la casa del doctor faulhaber para ayudar con los gastos de la casa mamá era alta delgada pero muy linda tenía un color bien quemado y los cabellos negros y lisos cuando los dejaba sueltos le llegaban hasta la cintura pero lo lindo era cuando cantaba y yo me quedaba a su lado aprendiendo hasta ahora esa música me daba una tristeza que no sabía comprender totoka me dio un empujón desperté qué tienes ese nada estaba cantando cantando sí entonces debo estar quedándome sordo acaso no sabría que se podía cantar para adentro me quedé callado si no sabía yo no iba a enseñarle habíamos llegado al borde de la carretera río san pablo allí pasaba de todo camiones automóviles carros y bicicletas mira se sé esto es importante primero se mira bien para uno y otro lado ahora cruzamos corriendo la carretera tuviste miedo bastante que había tenido pero dije que no con la cabeza vamos a cruzar de nuevo juntos después quiero ver si aprendiste volvimos ahora ya sabes cruzar solo nada de miedo que ya está siendo un hombrecito mi corazón se aceleró ahora vamos puse el pie casi no respiraba esperé un poco y él me dio la señal de que volviera para hacer la primera vez estuviste muy bien pero te olvidaste de algo tienes que mirar a los dos lados para ver si viene un coche no siempre voy a estar aquí para darte la señal a la vuelta vamos a practicar más ahora sigamos que voy a mostrarte una cosa me tomó de la mano y seguimos de nuevo lentamente yo estaba impresionado con la conversación totoca qué pasa la edad de la razón pesa qué tontería es esa teotmundo lo dijo dijo que yo era precoz y que enseguida iba a entrar en la edad de la razón y yo no siento ninguna diferencia teotmundo es un tonto vive metiéndote cosas en la cabeza él no es tonto es sabio y cuando yo crezca quiero ser sabio y poeta y usar una corbata de moño un día voy a fotografiarme con corbata de moño porque con corbata de moño porque nadie es poeta sin corbata de moño cuando tío etmundo me muestra retratos de poetas en una revista todos tienen corbatas de moño cc deja de creerle todo lo que te dice tío etmundo es medio tocado medio mentiroso entonces él es un hijo de puta mira que ya te ganaste bastantes palizas por decir malas palabras teotmundo no es eso yo dije tocado medio loco pero dijiste que él era mentiroso una cosa no tiene nada que ver con la otra sí que tiene el otro día papá conversaba con don severino ese que juega a las cartas con él y dijo eso de don le boné el hijo de puta del viejo miente como el diablo y nadie le pegó la gente grande si puede decirlo no es malo hicimos una pausa si el mundo no es qué quiere decir tocado toc toca él hizo girar el dedo en la cabeza no él no es eso es bueno me enseña de todo y hasta hoy solamente me dio una palmada y no fue con fuerza te toca de un salto te dio una palmada cuando un día que yo estaba muy travieso y gloria me mandó a la casa de dindiña él quería leer el diario y no encontraba los anteojos los buscó furioso le preguntó a dindiña y nada los dos dieron vuelta al revés a la casa entonces le dije que sabía dónde estaban y que si me daba una moneda para comprar bolitas se lo decía buscó en su chaleco y tomó una moneda voy a buscarlos y te la doy fui hasta el cesto de la ropa sucia y los encontré entonces me insultó diciéndome fuiste tú sin vergüenza me dio una palmada en la cola y me quitó la moneda totoca se rió te vas allá para que no te peguen en casa y te pegan ahí vamos más rápido si no nunca llegaremos yo continuaba pensando en tibetmundo totoca los chicos son jubilados qué cosa tibetmundo no hace nada y gana dinero no trabaja y la municipalidad le paga todos los meses y que que los chicos tampoco hacen nada y comen duermen y ganan dinero de los padres un jubilado es diferente se se jubilado es el que trabajó mucho se le puso el pelo blanco y camina despacio como teotmundo pero dejemos de pensar en cosas difíciles que te gusta aprender de él vaya y pase pero conmigo no haz como los otros chicos hasta di malas palabras pero deja de llenarte la cabeza con cosas difíciles si no no salgo más contigo me quedé medio enojado y no quise conversar más tampoco tenía ganas de cantar ese pajarito que cantaba desde dentro había volado bien lejos nos detuvimos y totoca señaló la casa es esa ahí te gusta era una casa común blanca de ventanas azules toda cerrada y silenciosa me gusta pero por qué tenemos que mudarnos acá siempre es bueno mudarse por la cerca nos quedamos observando una planta de mango de un lado y una de tamarindo de otro tú que quieres saberlo todo no te diste cuenta del drama que hay en casa papá está sin empleo no es cierto hace más de seis meses que se peleó con mister scotfield y lo dejaron en la calle no viste que el ala comenzó a trabajar en la fábrica no sabes que mamá va a trabajar al centro en el molino inglés pues bien bobo todo eso es para juntar algún dinero y pagar el alquiler de la casa nueva la otra hace ya como ocho meses que papá no la paga tú eres muy chico para saber de cosas tristes como esta pero yo voy a tener que acabar ayudando en la misa para ayudar en casa totoca van a traer a la pantera negra y las dos leonas claro que sí y el esclavo es quien tendrá que desmontar el gallinero me miró con cierto cariño y pena yo soy el que va a desmontar el jardín zoológico y armarlo de nuevo aquí queda aliviado porque si no yo tendría que inventar algo nuevo para jugar con mi hermano más chico luis bien viste cómo soy tu amigo cece entonces no te cuesta nada contarme cómo fue que conseguiste aquello te juro totoca que no sé de veras que no sé estás mintiendo estudiaste con alguien no estudié nada nadie me enseñó sólo que sea el diablo que según jandir es mi padrino el que me haya enseñado mientras yo dormía totoca estaba sorprendido al comienzo hasta me había dado coscorrones para que le contara pero yo no podía contarle nada nadie aprende sólo esas cosas pero se quedaba confundido porque realmente no había visto a nadie enseñándome nada era un misterio fui recordando algo que había pasado la semana anterior la familia se quedó muy sorprendida todo había comenzado cuando me senté cerca de tío Edmundo en casa de dindiña mientras él le di el diario tío que mi hijo empujó los anteojos hacia la punta de la nariz como hace toda la gente vieja cuando aprendiste a leer más o menos a los seis o siete años de edad y alguien puede leer a los cinco años poder puede pero a nadie le gusta hacer eso cuando todavía es muy pequeño como aprendiste a leer como todo el mundo en la cartilla diciendo b más a va y todo el mundo tiene que hacerlo así que yo sepa sí pero todo todo el mundo me miró intrigado mira se sé todo el mundo necesita hacer eso y ahora déjame terminar la lectura ve a ver si hay guayabas en el fondo de la quinta colocó los anteojos en su lugar e intentó concentrarse en la lectura pero no salí de mi rincón qué pena la exclamación sonó tan sentida que de nuevo se llevó los anteojos hacia la punta de la nariz no puede ser cuando te empeñas en una cosa es que no vine de casa y caminé como loco solamente para contarle algo entonces vamos cuenta no así no primero quiero saber cuándo vas a cobrar la jubilación pasado mañana sonrió suavemente estudiándome y cuando es pasado mañana el viernes y el viernes no vas a querer traerme un rayo de luna del centro vamos despacio cc que es un rayo de luna y si el caballito blanco que vi en el cine su dueño es fred thompson es un caballo amastrado quieres que te traiga un caballito de ruedas no quiero ese que tiene cabeza de madera con riendas que la gente le pone un cabo y sale corriendo necesito entrenarme porque voy a trabajar después en el cine continuó riéndose comprendo y si te lo traigo que gano yo te doy una cosa un beso no me gustan mucho los besos un abrazo lo miré con mucha pena mi pajarito de adentro me dijo una cosa y fui recordando otras que había escuchado muchas veces tío Edmundo estaba separado de la mujer y tenía cinco hijos vivía tan solo y caminaba tan despacio tan despacito quién sabe si no caminaba despacio porque tenía nostalgia de sus hijos ellos nunca venían a visitarlo rodeé la mesa y apreté con fuerza su cuello sentí su pelo blanco rozar mi frente con mucha suavidad esto no es por el caballito lo que voy a hacer es otra cosa voy a leer pero tú sabes leer ccc que cuentos ese quien te enseñó nadie no me mientas me alejé y le comenté desde la puerta tráeme mi caballito el viernes y vas a ver si leo o no bueno así es como comienza la historia de cc espero que les haya interesado lo suficiente para que la sigan leyendo conmigo esto es todo por hoy para los que tengan algún comentario pueden escribirme a lecturas del bosque arroba gmail.com o contactarme en mi canal de youtube con el mismo nombre un abrazo y hasta la próxima